¿Tenerse cómo está? No hombre, con todo el gusto del mundo y para ustedes bien. Más tranquilo, más relajado, ya se terminó las grabaciones de todo, entonces pues bueno, obviamente, es otro el panorama que nos pinta, ¿no? Señor Juan, es inevitable no preguntarle, al parecer creo que usted sostuvo una conversación con el señor Pablo Montero y obviamente ahí él se desculpó. ¿Qué fue lo que sucedió en esta plática? Sí, efectivamente, yo lo cité, llegó a la oficina, curiosamente pues llegó puntual, me dio gusto y tuvimos una plática muy bonita, ¿saben? O sea, obviamente yo manifesté mi malestar, pero también tuve que actuar con esa cordura y con esa experiencia que la vida le da a uno para no cometer errores y hablamos del ser humano, hablé mucho de su mamá, de sus hijas, le dije que independientemente de la falta que había ocasionado en la producción, que estaba más allá de su salud. Hablamos padre, creo que fue una plática de, digamos, de una gente adulta con un joven que estaba todavía en este momento de desequilibrio, pero creo que lo entendió muy bien y al día de hoy diario me habla, se reporta conmigo, me dice que está haciendo ejercicio, porque hicimos un pacto y yo le dije que yo lo iba a disculpar después de que durara un tiempo, que yo no supiera que no hubiera un escándalo otra vez de alcohol o faltas como la que hizo en el hotel de Salice sin pagar. ¿Volvería a trabajar con él, señor Juan? En este momento te contesto sinceramente no, no tengo ninguna, no tengo el proyecto, pero si lo tuviera tampoco trabajaría. ¿Entonces es cierto esto que saca la portada de TV y novelas que está en rehabilitación por amor a su mamá? Sí, lo hablamos, yo le dije, yo hablo mucho con su mamá, entonces ese día sufrió mucho su mamá, lloraba mucho porque yo hablé con ella, porque no se presentaba y aparte su mamá se asustó porque no lo encontrábamos, entonces pues hablamos al tema y le dije que yo ya había pasado por eso y sabía lo que se le hacía sufrir a la familia y fui más fuerte, hablé sobre sus hijas, le dije que si a él le llegara a pasar algo, que si se había pensado en sus hijas, quién iba a estar al cuidado de ellas. Yo creo que tenga la fuerza de voluntad, señor usted que lo conoce y él lo conoce mucho también. Yo debo de creer en él y creo que debo de pensar que sí lo va a hacer, creo que está en la edad donde ya ha cometido muchos errores, se ha tropezado, pero creo que también está en el momento de hacer conciencia, tomar responsabilidad y enfrentar la enfermedad. Señor Juan, por otra parte las múltiples demandas que doña Cuquita ha interpuesto en cómo se le presentó en la bioserie como una mujer abnegada, una mujer que no es ella la realidad. Mira, así estaba en el libro y yo plasmé lo que estaba en el libro con los escritores, todos los escritores y una adaptación del libro. Para nosotros ya terminó el proyecto, ya terminé de pasar al aire, estamos muy satisfechos, muy contentos con la calidad, con los personajes, con los actores que lo interpretaron y lo que venga ya es parte del jurídico, ahí yo no me meto. No se le pintó como ella. No se le denigró como mujer. No, para el contrario. O sea, yo hice un homenaje a la señora con todo el cariño y el respeto y bueno, hubo vivencias que había que tener, pero yo terminé como una gran señora, esa frase que dice al final, aquí queda Chente y aquí sigue Chente, o sea, no, no, yo estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila y yo pienso que el día de mañana que tenga la oportunidad, personalmente le agradeceré a Gerardo, a Alejandro y a Doña Juquita, para mí será un honor y yo la buscaré en su momento, la he pensado de irla a buscar. Digamos que hasta el día de hoy usted no ha recibido ninguna denuncia, ningún citatorio. No, 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 para nada, ni mucho menos, además le voy a pedir que ahora que es el 24 de junio, que es mi cumpleaños, que me reciba, que me invita a comer. Nos invita a ser Juan. Vamos, ¿no? Vamos a echar los tacos allá al restaurante, que se come delicioso, ahí en el restaurante de ellos se come muy bien. Muchas gracias. Oigan, muchas gracias. Pablo Montero, usted quedó de llevarlo directamente a una clínica de rehabilitación, señor Juan. No necesito, no necesito migrar. Yo creo que Pablo tiene que tomar conciencia y él solito hacerlo. Lo que necesite de mí lo voy a hacer con mucho gusto, pero él ya, él tiene que demostrar que quiere salirse de eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Igual, igualmente. Gracias. Gracias.